Los objetivos de mi plática y la revisión de los trabajos. Muchos trabajos se presentaron en relación a cáncer de colon y principalmente lesiones precursoras. Sin embargo, estos son los trabajos que elegí porque nos van a dar alguna información para la práctica y la detección principalmente de estas lesiones. Los objetivos de mi plática están en la revisión de estos trabajos. Están enfocados a la calidad en la colonoscopía, la detección de adenomas, herramientas para clasificarlos y la resección de hechos. Como preámbulo sabemos que la lesión precursora más importante en el cáncer colorectal y que empieza o es un problema de salud en este momento, tercera causa de muerte en nuestro país por cáncer de colon y a nivel mundial va incrementando. Esa es la primera causa de cáncer en el tubo digestivo. La lesión precursora son los pólipos. La gran mayoría son adenomas. Afortunadamente la gran mayoría son de tipo tubular y que son adenomas tempranos, por así decirlo. Menos frecuente encontramos tubulares mixtos o vellosos principalmente, pero que son los que tienen mayor riesgo. Y algo muy importante y a los que quiero llamar la atención son aquellos pólipos planos que antes considerados como pólipos hiperplásicos y que el cual a veces no había mayor seguimiento o vigilancia. Ahora el concepto de adenoma cerrado o pólipo cerrado es muy importante considerar. Tiene una vía de carcinogénesis mucho más rápida y diferente al cáncer esporádico. Es la causa del 9 al 12 por ciento de los cáncer colorectal. Algo importante, la progresión es mucho más rápida y estas lesiones pueden aumentarnos la frecuencia del cáncer de intervalo en pacientes que han tenido lesiones previas. El seguimiento en este tipo de lesiones es importante acortarlo. Y es más frecuente en mujeres y la localización en colón derecho. Esta es la clasificación de los pólipos cerrados. Aquí es muy importante la recomendación de tener vigilancia en estos pacientes y definir claramente si es un pólipo hiperplásico o es un tipo de adenoma cerrado que puede tener alguno de estos riesgos mayores. En cuanto a la calidad de la colonoscopía, es algo en el que se ha trabajado en los últimos años y que se ha buscado el que tenga una mejor calidad para tener una mejor detección de estos adenomas. Y estos son los objetivos. Lo principal es, sabemos que la colonoscopía es el método más objetivo para poder hacer el diagnóstico y el tratamiento de lesiones precursoras a nivel del colon. Y en esto se presentó un trabajo que se hizo en Latinoamérica, incluyendo México, para evaluar cuáles eran los criterios más importantes que debemos considerar en la práctica clínica al realizar o al pedir que el endoscopista haga una colonoscopía de calidad. Esto se participó, este trabajo fue presentado por el doctor Roque Sainz de Chile, pero participaron diferentes países de Latinoamérica. Fueron 65 endoscopistas de nueve países, 6 expertos fueron los que hicieron una encuesta, en los cuales inicialmente se consideraron 65 puntos, se hicieron tres rondas de votación y en los cuales al final el acuerdo total de estos puntos son los que les comento aquí y que creo que es lo más importante que se ha considerado siempre en las guías de calidad. La limpieza del colon, la intubación secal, más del 95 por ciento por lo menos, el tiempo de retiro que se recomienda más de seis minutos, que esto permitiría una exploración mucho mejor, la fotodocumentación de todos los segmentos y el índice de detección de adenomas, que en nuestros hospitales debemos buscar por lo menos sea alrededor del 20 por ciento. Estos son los puntos que este grupo sugiere que deben reunirse en la mayoría o en todos los centros donde se realiza este tipo de procedimientos. Obviamente la detección de este tipo de lesiones, el manejo es diferente, puede ser con asa o con pinza, cuando tenemos lesiones pequeñas, que es lo que más frecuente hacemos y que es lo que se ha buscado para mejorar esta detección. Este es un trabajo publicado o presentado por el grupo de nutrición, es un estudio, un ensayo clínico en donde se busca comparar herramientas que favorezcan la detección de adenomas, aquí utilizaron el Endocof contra colonoscopía convencional y lo que se observa es al final 361 pacientes fueron los seleccionados, al final quedaron un grupo de 363 para los pacientes con Endocof y a 173 los pacientes con convencional. Lo que se observó, estos pacientes ingresaron por screening y el objetivo del estudio fue determinar el rango de detección de adenomas y el rango de detección de pólipos. Esta es la herramienta que se utiliza el Endocof, que es una herramienta sencilla de utilizar y al contrario mejora la realización del procedimiento, se coloca en la parte distal del endoscopio en la punta y estas pequeñas prolongaciones hacen que o permiten que los pliegues se abran y entonces podamos detectar o mejorar la detección de estos adenomas diminutos, que es lo más frecuente que encontramos. En cuanto a los resultados, lo que se observó es que sí aumenta el utilizar el Endocof, aumenta el índice de detección de adenomas, así como el índice de detección de pólipos, así como el índice de detección de adenomas. También mejora la detección de pólipos mayores de 5 milímetros y no prolonga el tiempo del procedimiento. El tiempo de duración o de la intubación fue de 10 minutos y de la intubación a la válvula ileocecal fue del 75 por ciento. Esto sí es importante, con la práctica mejora el tiempo de la intubación de la válvula ileocecal con este procedimiento. Y la conclusión de este trabajo es que es una herramienta segura y efectiva y que sí aumenta la detección de pólipos y la detección de adenomas. Otro de las herramientas utilizadas es el CAP, que es este accesorio que se coloca en la punta del endoscopio. Este es un estudio, una revisión sistemática, donde se analizó si realmente el CAP en los estudios publicados aumenta la detección de adenomas. Y lo que se ve fueron 2 mil 546 pacientes incluidos en estos trabajos, controles contra aquellos que se utilizó el CAP. Y lo que se observa es que obviamente aumenta el índice de detección de adenomas. Es mejor utilizando esta herramienta que no utilizándola. El número de adenomas también aumenta. Y algo importante en el colon derecho, que a veces es un área por los pliegues no fácil de revisar, aumenta la detección de adenomas en el lado derecho que no utilizando esta herramienta. En cuanto a clasificar los pólipos, es algo muy importante. Tenemos la disponibilidad de muchos equipos que tienen cada día mejores herramientas para poderlo ver, cromoscopía, magnificación, zoom, etc. Y esto ha permitido que tengamos una mejor caracterización de las lesiones. Este es un trabajo que presenta el doctor Monke-Müller utilizando una nueva herramienta de cromoscopía digital que es el blue laser, el lacereo. Es un equipo que permite definir claramente las características vasculares y el patrón superficial de la mucosa para tratar de establecer la histología o predecir la histología de estos pólipos. Esta es la luz convencional, este es utilizando el blue laser de manera que permite definir claramente el patrón vascular, el patrón de la superficie y el patrón vascular y definir los bordes de la lesión. Y utilizando un brillo agregado nos permite hacer una penetración mayor y permite definir muy claramente las características de estos pólipos. Entonces, este trabajo utilizando lacereo es para tratar de clasificar este tipo de pólipos. El objetivo fue desarrollar una clasificación en la que pueda hacer o diferenciar estos pólipos hiperplásicos de los adenomas. Esta clasificación la validaron expertos y lo que incluye es el color de la superficie de la mucosa, el patrón vascular si es regular o irregular y la superficie si es regular o irregular, tortuosa o amorfa. La sensibilidad que tiene esta clasificación es buena para predecir lesiones benignas o tempranas como las lesiones adenomas o hiperplásticos y tiene un valor predictivo negativo muy adecuado del 96%. Esta es otra clasificación, hay muchas clasificaciones como ustedes saben en relación a los pólipos. La gran mayoría utiliza cromoscopía, ya sea vital o digital, pero en magnificación como la de Sano o la de Showa. Y este grupo de trabajo de NBI en Japón, que lo incluyen en cerca de 20 centros con expertos propiamente en colon, pues hicieron o proponen este tipo de clasificación con la finalidad de poder hablar el mismo idioma a todos, poder esclarecer o hacerla un poco más sencilla, por un lado. Y por otro lado, el que pueda predecir histológicamente las lesiones tempranas o lesiones avanzadas. Esta clasificación entonces incluye el patrón vascular de las lesiones y la superficie de la mucosa. La clasifican en tres grados y de acuerdo a las características del patrón vascular, si es visible, invisible, si es regular y de acuerdo a la evolución de la lesión, si está, el calibre está alterado o si prácticamente está perdido el patrón vascular o si el patrón mucoso está irregular o prácticamente está amorfo, nos habla de lesiones avanzadas. Y la correlación que se tiene en cuanto a la apariencia endoscópica con la histológica, pues obviamente nos habla de lesiones desde hiperplásticas en el grado 1 hasta en el tipo 3 lesiones avanzadas o incluso carcinoma que puede ser de tipo invasor. Y aquí es un ejemplo de cómo podríamos verla, una lesión en la cual, un tipo 1 en la cual vemos regular totalmente el patrón vascular y la superficie que es muy similar alrededor de la lesión. Aquí el patrón de las criptas está alargado y engrosado, aquí vemos algunas alteraciones con un patrón capilar o vascular alterado con irregularidades, incluso áreas sin este patrón y en esta una lesión avanzada en el cual observamos prácticamente amorfo, o sea, no hay el patrón de superficie mucoso de las criptas, está perdido y totalmente alterado todo el patrón vascular. Entonces, esto permite hablarnos más de lesiones avanzadas, obviamente, y en el segundo trabajo que presenta este grupo, pues se hace una validación de esta clasificación y se ve cuál es la sensibilidad y la especificidad en cada uno de los tipos y observamos que hay una buena especificidad de acuerdo a las lesiones de tipo 1, incluso las lesiones de tipo 3 que hablan de un cáncer y de tipo avanzado. En relación a lo que con mucha frecuencia encontramos en la colonoscopía, que son los pólipos diminutos y la tendencia en Estados Unidos o en algunas partes de quitarlos, pero eliminarlos, este trabajo busca el definir realmente si hay alguna característica de establecer, utilizando varias herramientas, establecer si estos pólipos diminutos tienen una histología avanzada. La gran mayoría de estos pólipos son los que se encuentran en pacientes que entran a un estudio de screening y obviamente se considera que tiene una poca probabilidad de tener una histología avanzada. Entonces, este fue un estudio retrospectivo de 6.170 pólipos, de los cuales 4.700 eran diminutos, menos de 5 milímetros y 1.400 eran pequeños, entre 6 y 9 milímetros. Y aquí se analizó los hallazgos por dos endoscopistas expertos, utilizando luz blanca, utilizando cromoendoscopia vital y utilizando NBI. Y las características, estas son las características que se observan en la luz blanca, de la superficie hiperhémica, los cambios, las manchas blancas o cambios nodulares. En el NBI se había anillos o circunferencias y con la cromoscopía se había otros cambios como depresión o pérdida de lobulación. Estos son los cambios. Y aquí se hizo un estudio de análisis de regresión para definir cuáles eran las probabilidades de que un pólipo de estas características tuviera una histología avanzada como una adenoma o con displasia de bajo grado o de alto grado. Y entonces, bueno, aquí vemos las imágenes en lo que se refiere a una, con luz blanca, una área de hiperemia o más intensa en la superficie, la presencia de manchas blancas en la zona, entre las zonas del patrón mucoso, algunas alteraciones en la heterogenicidad del patrón mucoso, la falta de crecimiento o no polipoideo y la falta de lobularidad de las lesiones, que esto fue lo que se analizó con esta clasificación. Y lo que se observa es que este tipo de pólipos que se asocian con mayor lesión son aquellos que tienen una pérdida de lobularidad con una lesión avanzada, que son heterogéneos o que tienen una superficie enrojecida y que estos pudieran tener, son pólipos o recomiendan que pueden ser signos que predicen una histología avanzada y que sí requieren que estos pólipos se envíen a histología. Y en relación a resección, dos trabajos que quiero presentarles para terminar. Este es una novedad de la utilidad de este nuevo dispositivo, es un dispositivo ya conocido que es el clip obesco, que hace una contracción de tejido mucho más grande que los hemoclips que normalmente utilizamos, pero que este además comparte el uso de una asa y entonces la indicación de utilizar este tipo de clip es para hacer lo que se llama resección de espesor completo, que es un nuevo abordaje de las lesiones colorectales, sobre todo en aquellas lesiones en las que no tienen elevación de la superficie, no se puede hacer el espacio submucoso. Esto se utiliza en Europa desde el 2014, estas son las características del clip. La lesión se mete dentro de este barril donde está montado el clip y además tiene un accesorio que es un asa, entonces se puede cerrar, jalar la lesión dentro de este barril, se dispara el clip, se cierra la pared del colon y se puede hacer el corte y obtener el tejido. Este es el equipo y quiero pasarles el video mejor para que podamos ver. Este es un pólipo avanzado, donde vemos aquí podemos aprovechar y ver que está amorfa su superficie. Aquí podemos ver irregularidad del patrón vascular, está perdido con algunas áreas que están engrosadas, entonces se hace un marcaje de donde está la lesión para poder hacer el corte. Esta es una lesión que no se pudo elevar para eliminarla. Entonces, aquí va el dispositivo, aquí va montado el clip en este dispositivo, se utiliza una pinza gemela para poder… se abre de dos maneras o se activa de manera independiente, entonces se puede meter la lesión dentro de este dispositivo que tenemos. El asa está aquí metida, entonces se mete la lesión junto con parte de la pared del colon, este clip se dispara y luego se hace el corte de la lesión y obviamente se obtiene la lesión resecada. Esto se usa en Europa, es el trabajo que le voy a presentar del doctor Neuhaus en Dusseldorf, pero hizo un estudio multicéntrico, aquí podemos ver cómo queda el colon, se confirma prácticamente cómo cierra la pared y la resección completa de la lesión, aquí vemos la lesión y una resección del espesor completo. Este fue un estudio multicéntrico, 106 pacientes, el éxito técnico que se logró fue de 88% y una resección completa fue del 79%, las complicaciones que se presentaron fueron de hemorragia en dos pacientes que se trató de manera endoscópica y perforación en dos pacientes que tuvieron que entrar a un procedimiento quirúrgico. Y bueno, con esto es un estudio preliminar, es una técnica efectiva, segura y obviamente pues en lesiones pruebas antes seleccionadas puede ser una opción para hacer una resección de espesor completo. Y este es el último trabajo en donde reúne un estudio multicéntrico de 20 instituciones para ver los resultados que se tienen en relación a la disección submucosa de las lesiones en colon, incluye 1.965 pacientes, la resección fue curativa, se observó si había resección curativa o no curativa, el seguimiento se hizo a 5 años y el tamaño de la lesión promedio fue de 30 milímetros. Este estudio reportó que en el tiempo de procedimiento se logró una resección completa en la mayoría de los pacientes y estas son las causas en las cuales no se logró la resección y esto es precisamente en la localización, el colon derecho siempre tenemos mayor respeto por él, por las paredes más delgadas, entonces probablemente influya esto y también es importante considerar que el tamaño es otro de los factores, la morfología de la lesión, el tipo de crecimiento, las lesiones que son de crecimiento lateral y extenso pueden tener mayor riesgo de no hacer una resección completa o no lograr una resección completa. Entonces, con este trabajo pues es una… concluyen este gran número de estudios o de procedimientos analizados, que es una… en Japón es una técnica segura y efectiva para hacer una resección completa en bloque de las lesiones de colon. Para terminar, solo quiero con esto concluir que cuidar la calidad en el procedimiento de colonoscopía es un factor muy importante para mejorar la detección de lesiones, es importante y nos han demostrado utilizar herramientas sencillas y de fácil manejo para mejorar nuestro índice de detección de adenomas, nuevas tecnologías para caracterizar lesiones se proponen utilizando las herramientas a las que tenemos acceso en la mayoría de los centros y en la actualidad pues la mayoría de las lesiones superficiales colónicas ya son factibles de manejar de forma segura y efectiva. Muchas gracias por su atención.